que tal amigos de atitude tv el día de hoy nos encontramos nuevamente en el parque de naranjos y hoy vamos a hacer otra broma fuimos a pegar un celular con pegamento aún en una banca y vamos a ver la reacción de la gente así que acompáñenme vamos a ver qué onda vámonos vámonos sí 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 Llegan nuevos visitantes. Por fin encuentra un objetivo. Cada vez lo tiene más cerca. Pero de pronto, algo lo frena de golpe. Y este no solo tiene una posición ventajosa. Además, es bastante más grande y fuerte que el recién llegado. Se aleja del lugar. Sabe que la suerte está echada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.